Muy contento, muy satisfecho por la presencia en todos los stands de empresarios locales, empresarios de distintas ciudades de la provincia de Misiones, de la región, por la cantidad de rondas de negociaciones que se hicieron alrededor de 200, por las conferencias que sucedieron, con la presencia del Ministro de Turismo de la provincia, el doctor José María Arruda, el miembro de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Jorge Franco, que hizo que sinceramente se le dé jerarquía a esta feria, con la cual indudablemente teníamos muchas expectativas, y sabemos también que cuando uno toma decisiones de realizar la misma, estos desafíos, sinceramente por ahí, hacen de que uno viva momentos muy, muy, muy lindos, en lo emotivo, hasta llegar a la misma. Bueno, ahora ya cerrando esta feria, vimos la cantidad de personas que han participado, y sinceramente nos da muchísima fuerza como para seguir trabajando para el próximo año, potenciar, fortalecer, ampliar, y seguir trabajando fuerte en esto. Normalmente las ferias salen en importantes ciudades del mundo, con la presencia de empresarios, con la presencia de destinos, y nosotros, por supuesto, como destino estamos consolidados, y indudablemente, no obstante que estemos consolidados como destino, pero ahí también queríamos tener esta oportunidad de comenzar a realizar esta feria de turismo regional. Somos conscientes de que este es el inicio, es difícil tal vez la primera, va a ser difícil la segunda, y todas las que vengan sucesivamente van a ser difíciles, porque ninguna es fácil, pero creo que lo que vale es el acompañamiento del sector público, con el sector privado, el Ministerio de Turismo de la provincia, el Ministerio de Turismo de la Nación, y la actividad en general, y la participación también de diversas ciudades de la provincia. Por ahí la gente tiene que entender que nuestros empresarios son empresarios en gran escala, y suelen participar en importantes ferias de turismo del mundo, como la de Buenos Aires, la de Madrid, la de Berlín, la de Londres, en Colombia también, y esto hace de que el inicio, ¿no es cierto?, de estas sucesiones de ferias que van a suceder a partir de ahora, hace de que, no obstante que seamos un destino consolidado, también es bueno que ellos, a pesar de que participan en esa importante feria, también dieron todo respaldo y la presencia aquí. Y es bueno porque, como decís vos, dar también una alternativa más con estas rondas de negociaciones y participación de empresarios, que hacen de que justamente surjan interacciones entre los distintos destinos, como para que se siga creciendo en conjunto, porque acá hay una cuestión fundamental que pasa por la provincia también, Iguazú es el mundo, pero también la provincia tiene diversos, muchísimos lugares que son, ¿no es cierto?, turísticos, y esto hace que tengamos la oportunidad en el futuro de seguir creciendo todos juntos.